El Centro de Transfunción Sanguínea de Jaén realizará durante el próximo mes de abril un total de 36 salidas para conseguir donaciones colectivas de sangre en distintas localidades jiennenses. Las bolsas de modderivado obtenidas permitirán abastecer a los hospitales públicos de este elemento fundamental para llevar a cabo su actividad quirúrgica. La Unidad Móvil para la Extracción de Sangre visitará durante la próxima semana el campus de las Lagunillas de la Universidad de Jaén, donde estará cuatro días, además de la Casa de la Juventud de Canena, la Parroquia de Cambil y la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la capital para fomentar, difundir y conseguir donaciones entre los más jóvenes.